...soñar, y un ritmo de guitarra que tembló tu despertar Kilómetros de luz me puso como el pentagrama Fue fundamental lo de mi tiempo en Santa Ana Y santo en su calandria echó a volar su bandoneón Y en grande casa de Antonio que se dio, cantaba yo Ay, por todas partes, dulces sonidos y chamanes Con emoción suelo escuchar Ay, por todas partes, todo argentino y chamanes sabe cantar ¡Vamos! ¡Que se oigan! ¡Vamos! 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 Fue fundamental lo de mi tiempo en Santa Ana Y santo en su calandria echó a volar su bandoneón Y en grande casa de Antonio que se dio, cantaba yo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!